A ver gente linda, ¿quién tenemos en el hangar? Yo sé que ya te diste cuenta que tenemos al Shell, al papá del Shell Pero yo estaba viendo que funcionaba un tanto Parecido como al Minos también, porque cuando cae Prácticamente hace como la habilidad que tiene el Minos Esa habilidad, tú sabes, el boom, boom, el flow, ¿no? Que empuja a la gente No sé, no lo he probado, yo les voy a ser sincero Pero vamos a ver de qué va Castling, la primera habilidad, el titán se eleva, tipo hacker A una altura determinada y planea, si se lanza Bueno, no, luego se lanza, puedes volar Si el titán tiene a un enemigo fijado, se lanza directamente a su posición Interesante, ¿sí? Es el poder del hacker, pero hacker legal Ok Aquí me dice, cuando el titán golpea a un enemigo o cae al suelo Activa un campo de fuerza a su alrededor El cual aleja a los robots del titán Es como la habilidad de Pain, ¿sí? El replacement, que es como reemplazando los escudos Y el titán lo que hace es que bota los escudos y se sana Bueno, esta es mi cuenta Vamos a darle fuego de una vez A ver qué tal va esta vaina Si te gusta esta clase de contenido Dale un like, caso Que eso me ayuda Y suscríbete al canal, que estamos Vamos a ver qué onda con el titán Esperemos que tengamos chance Uy, joder, ¿qué es esa vaina? Uy, la pelota me detuvo Me quedé pegado casi que en la pared No sé cómo di antes Uff, nos fueron por la baliza de la casa Cosa que me da miedo No sé qué hacen los manes aquí peleando Y nos van por la baliza de allá Vienen dos pelotas Ok, vamos a ver si matamos a esta pelota Aquí viene un angler Creo que ese man es hacker Me parece reconocerlo El clan, uno de estos Pero bueno No estoy seguro Así que no puedo decir nada Aumento de daño Significativo Hay alguien volando Y haciendo daño, ¿no? Por lo que veo O sea, por lo que sentí No, ese me volvió loco El que se metió ahí así Se volvió loco Compró la cuenta Oh, loco Qué fastidio Esos manes campeanos Vamos con esa vaina Ok, aquí este man va a venir con Su habilidad Y yo voy a ponerme esto Ok, aquí se me acabó a mí El traspaso de escudo Voy a tratar de traspasar el escudo Que hace un pelín de daño Ok, aquí no puedo hacer nada yo Así que voy a tratar de retroceder un poquito Bueno, no puedo hacer nada porque Me mataron, ¿sí? Vámonos con... No voy a sacar el titán hasta que no vea un titán Porque si no Me van a matar A ver, qué es eso Ni veo qué carajos es eso Ok, eso es un... Por lo que veo un Demeter Está bien Mi equipo está allá Sí, mi equipo está allá Ok, vamos a tratar de darle a que retrocedan Eso, perfecto Que retrocedan estos dos manes Uff, este me mató Este, uff, me salió escudo Menos mal que me salió escudo, gente Porque si no Este, este, dijimos Me iba a destrozar el alma ¿No? El alma Mira, mira Mira como me bajó toda la vida Uff, loco Qué bien Está fuerte Está fuerte Vamos a pegarnos aquí Para cerrarlo a él Y tratar de destruir Al Imugi O al Otio Que son los que están haciendo Realmente más daño ¿Sí? No se pudo Vamos a sacar el Titan ya A ver qué onda ¿Sí? Veo Veo que todos están por allá Como que jodiendo Y que jode, que jode Que jode, que jode Ok, déjame ver Y déjame ir para allá A ver qué onda ¿Sí? Fíjate Me quedé pegado Que eso es lo que te digo Choqué con la pared Y me quedé pegado Cosa sin sentido ¿No? Un poquito cosa sin sentido Que hace pegado Como un menso ahí Ok Este manito En su sigilo Déjame ver si lo puedo matar Listo Y ahora voy a volar A ver si alguien Saca a Titan ahí O qué van a sacarse Un Titan Un Titan Pero con armas Uff Me quedo otra vez pegado Gente O sea Sin querer Me quedo pegado Debido A que choco con la pared Sí Pero Es decir Es fallo mío Obviamente Pero Obviamente que Es fallo del Titan En sí ¿No? Por así decirlo Como para que ustedes Entiendan Es el Titan Que está fallando Yo que Choco con la pared Pero el Titan Que Si chocas Te quedas pegado A ver ¿Qué onda? Este man puso el escudo Ok Ahí puso el escudo Voy a esperar 5 6 7 Me va a lanzar Así No lo veo No lo veo Y aquí lo puedo matar Creo que lo puedo matar A ver A ver Uff Está medio fuerte Fíjate que Ya le agarre el hilo Y está medio fuerte ¿No? Ahora sí lo veo Como medio fuerte Déjame ver Déjame ir Aquí me paralizaron Etcétera Etcétera Déjame ir para allá A ver si puedo Utilizar lo de los escudos ¿Sí? A ver Los escudos Supuestamente Me revive Un poquito O sea Ah no Como que vuelvo a tener Los escudos Pero no es que revive Una 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 No reviví Nada No importa Este man Tiene Tiene Sonicas ¿No? Este man Tiene Sonicas Llame Si puedo ir Por él Uff Loco Creo que Eso sí No se lo esperaba Ese man Eso sí No se lo esperaba Creo que Sí No se lo esperaba No se lo esperaba Este es este Ay no te vayas Tengo Tengo un Bo ahí Disparándome De cerca Aquí un man Aquí Ok No pasa nada Yo estoy Fastidando Con el titán La gente Piensa que Aquí estoy No se Pum Ok Ok Déjame decir Puedo recuperar otra vez Los escudos Bueno Ahora lo vi más letal Ojo No obviamente Ya Ya ahorita como que Le daría más el hilo Tú sabes Y Ya lo veo más letal Ojo Lo veo más letal No me gusta que se queda pegado Que se queda pegado En En las paredes Como si nada Pero Ya estaba más fuerte Disculpen Déjame verlo El nivel de los enemigos Joder Puedo decir que sí Destruí un titán Bien nivelado Déjame ver otro titán Que creo que también Este te lo maté Joder También estaba bien nivelado Este titán ¿Sí? ¿Cuál es el otro que maté? Creo que el otro que maté Fue este El wig No me acuerdo 150 Joder Está fuerte Déjame ver el otro Que también creo que Estaba por ahí Este titán También estaba muy bien Nivelado Bueno Todos los titanes Estaban bien nivelados Para que ustedes vean Cómo funciona Este nuevo titán Considero que No es mi estilo Ojo Pero está fuerte Está fuerte Joder De verdad que sí Bueno Vamos a seguir probando Lo gente Y le colocaré Una o dos O dos gameplays Ya para finalizar Yo creo que El problema de este titán Es los escudos físicos Los escudos físicos No son una muy buena habilidad Para ser sincero No me ha gustado Según mi estilo De juego Pero quizás Quizás Si se le puede sacar Un buen provecho No lo veo débil Ojo Veo que tiene ciertos problemas Que se queda pegado Cuando salta Cuando se lanza Se queda pegado En cualquier lado Lo cual pues Tienes que calcular Muy bien El camino Entonces pues Es un titán Interesante No voy a decir Que es tan malo Es interesante Déjame tu opinión En los comentarios Bye 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 bye